El término raza blanca, también conocida como raza europea, europira o europoide, es usado para designar al amplio grupo racial caucasoide que conforma a todos los habitantes originarios de Europa, incluyendo a sus descendientes no mestizados fuera de ella. La raza blanca es un grupo heterogéneo con una enorme variedad de fenotipos que la hacen fuerte y rica genéticamente. La raza blanca ha sido considerada como una de las razas humanas mejor capacitadas para el desarrollo de civilizaciones y sus respectivos adelantos tecnológicos y culturales. De acuerdo con la antropología clásica, la raza blanca se divide en varios grupos subraciales, cada uno de los cuales posee alguna parte genética de otro grupo ya sea en menor o mayor medida. Se han considerado tres macrogrupos principales. Nórdicos, alpinos y mediterráneos. Sin embargo, la mayoría de los blancos poseen rasgos de los tres grupos mencionados. Más que hablar de subgrupos blancos, son en realidad tendencias fenotípicas que varían según la región. No profundizaré en la clasificación racial clásica, ya que se han hecho descubrimientos genéticos en los últimos años que han remodelado la visión antropológica de la raza blanca. Gracias a los avances en el tema de la antropología y la genética, se ha podido trazar el origen de la llamada raza blanca y comprender así por qué esta raza tiene tanta variedad fenotípica. Como lo he explicado antes, en el vídeo de las razas humanas, el término raza, no es correcto en términos científicos pero sí coloquialmente. Lo que conocemos como raza blanca o caucásica es en realidad un grupo racial humano producto principalmente de un mestizaje de tres grandes razas más una especie conocida como neandertal. Además de este cruce genético, también tiene aportes genéticos de otras razas humanas arcaicas pero de forma residual. Como podemos ver en esta ilustración, el grupo racial europoide se conforma de varias razas y especies que existieron en el período paleolítico, o sea hace más de 12.000 años y que se mezclaron dando lugar a los europoides modernos. Esto explica por qué los europoides poseen tantas variaciones fenotípicas, pero el fenotipo dominante siempre será el de herencia cromañón, o raza nórdico blanca, pues esta es la base racial de los europoides. Dependiendo del porcentaje genético que se tenga de cada raza principal y residual, será la configuración fenotípica de cada individuo europoide. Por ejemplo, los europoides de tipo alpino, antes conocida como raza alpina según la antropología clásica, tienen rasgos físicos que se deben a una mezcla con la raza mongólida de manera residual más la raza nórdico roja de manera principal, y la nórdico blanca como raza base. El continente europeo ha sido zona de tránsito de todas las razas arcaicas y especies que existieron durante el paleolítico. Los aportes genéticos de estas razas a los europoides modernos son residuales porque estas migraciones eran conformadas por grupos muy pequeños, mientras que la gran mayoría de los habitantes de la Europa paleolítica seguían siendo cromañones y en menor medida los nórdico rojos, arménidos y neandertales, estos últimos casi no se mezclaron debido a que eran anatómicamente algo más distintos que los demás sapiens. Recordemos que tanto los cromañones, nórdico rojos y arménidos eran ramas evolutivas del homo sapiens, mientras que el hombre de neandertal sigue siendo cuestionable si era una especie aparte o una rama del sapiens. Una minoría dentro de la comunidad científica considera a los neandertales como una raza más del homo sapiens. Recordemos que tanto los cromañones, 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 los cromañones. El tronco racial cromañón, con grandes aportes de nórdicos rojos y arménidos, más los aportes residuales de todas las razas y especies mencionadas hasta ahora, han configurado lo que hoy conocemos coloquialmente como la raza blanca o europoides modernos. Toda esta variedad fenotípica dentro de los europeos modernos responde al porcentaje de aportes genéticos de las razas paleolíticas implicadas, los diferentes fenotipos europoides varían según cada región de Europa. De manera general, quienes más conservan los rasgos cromañones son los escandinavos, mientras que los británicos conservan más los rasgos nórdico-rojos. La armenización está más presente en los pueblos mediterráneos, la mongolización se repite con mayor frecuencia en Europa Central y con mayor fuerza en Rusia y el noreste europeo. Asombrosamente, a pesar del mestizaje milenario durante los períodos paleolítico y el neolítico, hoy en día se pueden encontrar algunos especímenes que conservan los rasgos puros casi en su totalidad de algunas de estas razas humanas hoy extintas. Otros no tanto, pero pueden aportar una visión sobre cómo lucían estas humanidades extintas. Un estudio publicado en la revista Nature reveló que los europeos modernos son descendientes de tres subespecies distintas. Esto concuerda con lo establecido por la teoría racial de linajes. Hoy en día varias corrientes, basadas en nuevas investigaciones científicas como la teoría de linajes, apoyan la idea de una raza blanca protoeuropea, y usan los haplogrupos paternos I, I y R, I, B, del cromosoma I, como una guía para su ascendencia y distribución. El primero I, es un linaje genético asociado a las poblaciones europeas asentadas en zonas como el sur de Suecia, el este de Noruega, Inglaterra y algunos países del este como Polonia, Bielorrusia, Rusia, Lituania, Ucania y otros. Tales gentes proceden casi siempre de oleadas germánicas relativamente recientes, como los bárbaros, los anglosajones, los vikingos y los normandos. El R, I, B, es un linaje genético asociado al de los primeros europeos que se refugiaron en Iberia durante la última edad de hielo. Este factor R, I, B, I, es predominante en las actuales poblaciones occidentales europeas, particularmente en las áreas de influencia celta como Irlanda, Inglaterra, Gales, áreas de Francia y España y zonas del norte de Europa. Además, los pueblos blancos modernos se asocian a los haplogrupos maternos U, K, H, V y HV, del ADN, mitocondrial. Los científicos estudiaron puntos genéticos conocidos como polimorfismos del nucleótido simple, que son una variación en la secuencia del ADN que afecta a un único nucleótido del genoma. Los polimorfismos del nucleótido simple forman hasta el 90% de todas las variaciones genómicas humanas y no cambian mucho de una generación a otra, por lo que es sencillo seguir su evolución en estudios de poblaciones. Estudiando los polimorfismos del nucleótido simple presentes en cada población, se pueden hacer grupos, establecer relaciones de descendencia, hasta llegar finalmente a encontrar los ancestros que dieron origen a las poblaciones humanas. Una vez vertidos los datos obtenidos en gráficos, los científicos descubrieron que los individuos con estructuras genéticas similares se agrupaban cerca unos de otros, de manera que su distribución hizo visibles las principales características genéticas y geográficas de Europa. La distribución de los haplogrupos ancestrales permiten trazar en forma aproximada las migraciones humanas prehistóricas y las sucesivas colonizaciones. El 18 de septiembre del año 2014 un grupo de científicos publicó en la prestigiosa revista Nature un estudio genético que revela cuál es el origen de los actuales europeos. Los europeos actuales descienden de tres razas antiguas. Este estudio, indirectamente ha probado que la teoría de linajes es correcta en cuanto a su tesis del origen triple de los europeos modernos. Cráneos con mayor frecuencia dolicocéfalos y en menor frecuencia mesocéfalos y brachicéfalos, con una capacidad craneal promedio de 1347 centímetros cúbicos. Nariz leptorrínica, nórdicos y mediterráneos, o mesorrínica, alpinos, larga, estrecha, recta o aguileña dependiendo del grado de dinarización. Frente recta, alta, muy vertical o inclinada hacia atrás dependiendo del grado de armenización. Cara recta y plana, y mandíbula vertical respecto a la frente, ortognatismo, huesos cigomáticos muy estrechos, labios delgados, mentón largo y fuerte. Tono de piel desde muy claro o pálido, rosado, hasta un tono bronceado natural en el caso de los mediterráneos. Ojos desde grises, azules oscuro, azul claro, verdes, miel y marrones. Cabello desde el rubio platino, naranjado, rojizo, castaño, hasta negro, fino, lacio y ondulado. Estatura mediana o alta. La pilosidad corporal desde escaso hasta abundante en los hombres. La raza blanca tiene propensión a desarrollar una gran masa muscular bajo condiciones adecuadas de dieta y ejercicio, especialmente si la composición biológica de un individuo blanco tiende más a los tipos nórdidos que al arménido. Este desarrollo muscular suele ser más rápido y con menor esfuerzo que en otras razas. Gracias y hasta pronto. Gracias.